Nos encontramos con Miguel Ángel Cruz Rodríguez, él es director general de una empresa y él viene a comentarnos acerca de un intento de secuestro en contra de su persona. Dice que fue un fin de semana para toda la familia, para él, de manera personal, muy, muy complicado. Miguel Ángel Cruz, muchas gracias por la confianza al venir a platicarnos este asunto. ¿Cómo empieza todo? ¿Qué ocurre? Mira, José Luis, buenas tardes. Yo le agradezco mucho que me haya recibido. La situación de los hechos se presentó el sábado pasado, día 20 de marzo. A la 1.30 aproximadamente yo salí al banco para cobrar un cheque. Dos cuadras adelante me detuve en un negocio de computación. Estaba a punto de bajarme de mi auto cuando un vehículo, una camioneta, pick-up, se me puso en la parte delantera y un auto negro, un automóvil negro, se puso en la parte de atrás de mi vehículo. Se bajó una persona del auto de enfrente y le gritó a los demás del auto que estaba atrás que agarren a esta persona, dijo una grosería y súbanlo al coche. En ese momento yo no terminé de bajarme de mi coche y emprendí la huida. Emprendí la huida y mis oficinas están cerca y me persiguieron cuatro o cinco cuadras. Afortunadamente logré entrar al estacionamiento de mi negocio estando a punto de ser secuestrado. Acto seguido llamé a la seguridad pública al 066 pidiendo ayuda. Posteriormente, después de dar fe de los hechos, me escoltaron a rendir mi declaración en la Procuraduría. Íbamos transitando sobre la avenida Canec a la altura del Palacio de Justicia cuando en ese momento nos alcanzó una camioneta roja, una camioneta roja, pick-up, pidiendo que nos detuviéramos. El antimotín que me estaba trasladando a rendir la declaración, prendió la torreta. En ese momento se me atravesó la camioneta que me había tratado de secuestrar, uno de los vehículos, y entonces yo di vuelta en U como regresando hacia la ISAES. La camioneta antimotín siempre estuvo detrás de mí y me pidió que me detuviera. En ese momento la camioneta que nos perseguía se detuvo delante de nuestros vehículos y se descendió un individuo y el cual yo señalé que era una de las personas que me estaba tratando de secuestrar. Acto seguido lo detuvieron, lo esposaron y en cuestión de segundos se presentó un vehículo Mazda Negro y descendió otra persona tratando como de defender al que estaban deteniendo. En ese momento la policía lo encañona y lo esposa y lo detienen. En este operativo intervinieron aproximadamente unas 6, 7 camionetas antimotines y 2 o 3, como 3 patrullas. Fue un operativo bastante... ¿A quién identifica usted como la persona que quiere secuestrarlo? Mire, la persona que primeramente se baja de la camioneta, yo cuando llego a mi negocio que me vienen persiguiendo, al entrar el estacionamiento yo me detengo y esta persona tuvo que frenar y yo identifico a esa persona como una persona que el miércoles de esta misma semana, el miércoles 17, se presentó aproximadamente a las 9 de la noche con mi socia, la señora Carla Mendicuti Ceballos. Se pararon momentáneamente en su auto, como 2 o 3 minutos y me estaban observando. Me estaban observando. ¿Cuál cree que es el motivo para intentar de parte de su, todavía me imagino, socia, el secuestrarlo a usted, si es su socio? Mire, realmente yo ignoro los motivos reales. Yo la verdad me llevé una sorpresa cuando el día de ayer domingo, yo a las 4 de la tarde me presenté en la Procuraduría a una diligencia de señalamiento de las personas detenidas cuando me encuentro que esta señora, Carla Mendicuti, está rindiendo una declaración. Ella fue requerida por el Ministerio Público porque en su declaración los detenidos, uno de los detenidos es un abogado de nombre Alejandro Fleitas Herrera. Él dice que es asesor de World Graphics, que es nuestra empresa. Yo a este señor nunca lo había yo visto. La otra persona dice llamarse Gerardo Medina Ávila y dice ser empleado de World Graphics. Yo nunca había visto a esa persona, hasta que el miércoles por la noche vi que llegó con mi socia y se detuvieron momentáneamente durante unos minutos ahí frente a mi negocio. ¿Cómo ha estado ya el día de hoy? ¿Qué es lo que le han dicho? ¿Qué notificación llega de parte de la Procuraduría? La Procuraduría, ahorita, las personas detenidas se negaron a hacer la diligencia de señalamiento. Procede, me dice el Ministerio Público, que ahora lo que procede es esa negativa, se integra al expediente y yo voy a proceder a hacer una ampliación de mi demanda ya en contra de mi socia, en virtud de que ya se descubrió que ella es la que está al frente de esta situación. Bien, pues yo estaremos atentos aquí en Radio Fórmula para ver qué es lo que ocurre con respecto a este caso. Muchas gracias. Gracias a usted, don José Luis Preciado. Muchas gracias. Gracias.